Bien, vamos a empezar con la primera clase, con la primera clase del curso de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica. La clase va dictada para los alumnos de tercero de secundaria. Les habla la profesora Amy Villanueva Quispe. Bien chicos, empezamos con el tema de cultura y sociedad. ¿Qué nos dice cultura y sociedad? Es aquella que se refiere a nuestros comportamientos, el comportamiento de la persona humana dentro de su propia sociedad. Pero esta hace que los hombres tengan ideales, aspiraciones y metas desde un inicio hacia un futuro. Gracias a nuestra cultura, el hombre muestra su modo de vivir. Dentro de este encontramos valores, tradiciones, costumbres, etc. Es allí donde tú tienes esta pequeña imagen, la cual está versada dentro de varios aspectos culturales de la persona humana. Pero ¿qué nos dice, Miss? Que gracias a la sociedad, que esta forma o está formada dentro de su propia cultura, que es la familia, la escuela, la universidad y todo nuestro entorno social, es donde el hombre se va organizando y crea su propia sociedad. Pero también se puede definir como un grupo de individuos que comparten una misma cultura. ¿Sí? Y entonces es ahí donde tú ves a todas las personas alrededor de nuestro mismo planeta. Pero hijo, algo importante, y es por ello que tú tienes ahí tu ojito, que tienes que recordar. Recuerda que la sociedad y la cultura se manifiestan siempre unidas. ¿Por qué, Miss? Porque va de la mano sociedad y cultura en todo el mundo. Y esto va a generar una gran conexión entre todos nosotros. Por ejemplo, en la antigüedad, el hombre primitivo formaba una sociedad nómade. Tú debes de saber por el curso de historia, ¿no? ¿A qué se dedicaba el hombre nómade? Se dedicaba a cazar, a recolectar, para su sobrevivencia. Mientras que en nuestra modernidad, el hombre actual usa su propia tecnología y es multicultural. ¿Por qué, Miss? Porque gracias a todo nuestro antepasado, nosotros ponemos en práctica nuestro comportamiento. Pero esto también nos genera características. Dentro de ellas tenemos la dinámica, la compartida, la única, integral, aprendida y la universalidad. Miss, dentro de todo esto, es por ello que en la imagen te habla de la sociedad romana. Nos vamos a remontar a nuestros antepasados. Nos habla de patricios, plebeyos y esclavos. ¿Quiénes eran los patricios? Nos dice, ¿no? Eran la clase dominante, la clase de alta sociedad. Mientras que los plebeyos, ¿quiénes eran? Era el pueblo, que no gozaba de todos los derechos, a diferencia de los patricios. Y los esclavos, era la clase más baja. No tenían derechos y eran posesión de sus amos. Es decir, nos remontamos a los patricios. Dentro de todo esto, hijo, para ya culminar, te viene lo que es la tarea. Donde te menciona y te dice, haga un pequeño resumen, ¿cómo es tu sociedad hoy en día? Mencionando las características positivas y negativas dentro de cada uno de nosotros. El cómo pensemos cada uno y veamos estas características. Y por último, tienes que realizar un pequeño concepto de las características ya mencionadas anteriormente, todo ello en tu cuaderno. Eso sería todo, hijos. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la siguiente grabación.